La batalla cultural de la izquierda nunca ha estado tan encendida como ahora. Si en su día empezamos a oír hablar de posmodernismo y de los progres, ahora nos encontramos con los rojipardos, personas de izquierdas a los que se les acusa de compartir valores e ideas con la derecha más conservadora. Los debates giran en torno al concepto de familia, los nacionalismos o las políticas de identidad en un contexto en el que las condiciones materiales de los jóvenes distan mucho de las que disfrutaban nuestros padres, con trabajo fijo, hipoteca e hijos. Pero, ¿quién representa realmente los intereses de la clase trabajadora? ¿Tiene sentido apelar a los valores y condiciones que tenían nuestros padres o ningún tiempo pasado fue mejor? ¿Es todo esto otra vaina que solo interesa en Twitter o es un debate relevante para la política y la sociedad española? ¿Dentro? ¡Gemplays! Buenísimas tardes, cachorros y cachorras, ¿cómo estáis? Hoy traemos un debate de estos que gustan en Twitter, ¿eh? Fíjate, ¿por qué no decirlo? Vamos a hablar de todo el bloque de la izquierda, de los progres, de los rojipardos, quién es quién y todo este juego de vidi-bizac que muchos de nosotros, pues a lo mejor, estamos completamente desubicados. ¿Cuáles son los ejes políticos en los que marcamos todo este enclave? Y bueno, pues por si no te enteras de lo que va la movida, como siempre, te lo ubicamos con este vídeo. Los rojipardos son aquellos pensadores de izquierdas que son acusados de compartir ideas con la derecha más conservadora. La defensa de los valores tradicionales, la reivindicación de las condiciones materiales que años atrás gozábamos, el rechazo de los nacionalismos o la crítica a las políticas de identidad son algunos de los puntos calientes que enfrentan a progres y rojipardos en una batalla cultural de debates infinitos por Twitter y un constante intercambio de artículos en los que se señala al otro como el enemigo de la izquierda. ¿Vivimos peor que nuestros padres o ningún tiempo pasado fue mejor? Tenemos un 40% de paro juvenil y los salarios de los jóvenes son un 50% más bajos que en los 80. Y así, ¿cómo no envidiar la vida de nuestros padres? ¿Cómo creer en ese progreso en el que ellos confiaban? Los rojipardos se han acercado a la derecha conservadora. Anair y Simón es solo el nuevo elemento que ciertos discursos tanto de extrema derecha como de izquierda buscan para intentar meter en el debate público ciertos debates tradicionalistas que buscan estos elementos anti-inmigración identitario en contra de las políticas de diversidad. ¿O los progres se han acercado al neoliberalismo? Por parte de algunos partidos socialistas inclinándose simplemente a cuestiones como el matrimonio igualitario, etcétera, para hacer ver que siguen siendo izquierdas de alguna manera aunque siguen aplicando las mismas políticas neoliberales que hace la derecha. ¿Quién representa la verdadera izquierda? Vivimos en sociedades naturalmente diversas y está bien que así sea. Lo cual no implica que el motivo por el que la izquierda existe sea buscar la igualdad. Conseguir crear un sujeto político común en el que mucha gente muy diferente tenga unas metas compartidas. Y al Frente Popular del Pueblo Judaico. Disidentes también. Al Frente Popular de Judea. Disidentes, hombre. ¿Qué es el Frente Popular de Judea? Disidentes. El Frente Popular de Judea somos nosotros. ¿Cómo es? ¿Cómo son los Monty Python? Porque yo ya tenía que estar aquí. Llegó el bombero con la manguera apagando fuegos porque según estaba viendo el vídeo ya la gente estaba haciendo así en esta mesa. Para que, bueno, pues para hablar de todo esto efectivamente nos acompañamos. Pues una gente maravillosa, fantástica, que le brillan los ojos. Unas cosas maravillosas. A mi izquierda tengo a Paula Barreiro. Ella es estudiante de filosofía y derecho. También es codirectora del programa El Vuelo de la Lechuza del Círculo de Bellas Artes. Y también colaboradora en Voz Populi. Hija mía. Gracias por invitarme. No, de nada. Paula, te das algunos besos en algún momento porque con tremendo currículum yo siempre pregunto lo mismo. Parece el LinkedIn casi. No, no, tremendo, hombre. Pero hija, hay que hacerse valer. Somos muy trabajocentristos aquí con estos currículums. Lo tenemos que empezar a cambiar. Tenemos que empezar a decir Paula, sonriente. Pues sí. Exacto. Sí, mucho mejor. Oye, pues muchísimas gracias por venir aquí a este debate. Continuamos con Guillermo del Valle, archiconocido, abogado, analista político y director del Think Tank, El Jacobino. ¿Cómo estás, Guillermo? Un placer, Inés. Muchas gracias por la invitación. Un gusto estar de vuelta aquí. Tú eres rojipardo. Bueno, me incluyen. ¿Te incluyen? Sí, sí. Me he visto en el vídeo incluso. Es que claro. Es que me ha hecho ilusión incluso verme ahí. Yo digo lo que dicen. Lo que dicen. Soy solo un mero vector mediocre. Elizabeth Dual, Madrid. Ya es la tumba. Ya es la tumba, Elizabeth. Ya lo he visto. ¿Cómo estás? Ella, filósofa, escritora y sobre todo, pues una reina, una reina sin corona. Te la enviaremos pronto, Liz. A veces con corona, en uno de los últimos programas tenía como un CED aquí y eso casi hace las funciones de corona. Y además para este, hace poco me dijeron por Twitter que estaba haciendo oposiciones a rojiparda. Con lo cual ya veremos. Ay, joder. Pues unas oposiciones que seguro que te cuesta menos a lo mejor aprobar incluso a día de hoy que unas judicaturas en España. Bueno, Liz, bienvenida. Muchísimas gracias por estar. También tenemos a Desiree Bela Lové. De ella es escritora, activista, afrofeminista, también antirracista, que ha participado en el libro Neorrancios, los peligros de la nostalgia. Bienvenida, Des. Gracias. ¿Hay algo que me haya dejado? No, básicamente es eso. También Putama, podemos decir alguna cosa. Podemos decir, podemos decir. Podemos decirlo, por ejemplo. Oye, pues muchas gracias por venir también hasta aquí. Gracias por invitarme. Y terminamos la mesa con el fantástico Edu Galán, también otro repetidor. Es que le gusta mucho la repetición. Me encanta el regreso, más que el progreso. ¿Ah, sí? Te gusta el regreso ante el progreso. Gran escritor, mejor persona. Muchísimas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias. Bueno, vamos a empezar abriendo este debate, bien sonrientes, por si acaso, por aquello de las capturas en Twitter, por si acaso esto se ve mucho, preguntando de qué hablamos cuando hablamos de rojipardos. Yo creo que es una etiqueta completamente fofa, ¿no? Diríamos que es una etiqueta fofa donde puede caber cualquier cosa, ¿no? En principio se vende, pues como determinadas. Porque claro, el problema aquí es que hablamos, y ocurre en el vídeo y ocurre en mundano, no en el mundo, hablamos de la izquierda como un bloque. Es que este señor es de izquierdas, este señor es de izquierdas. Cuando la izquierda, pues tiene muchos subconjuntos, algunos enfrentados entre sí. Y entonces, como tenemos esta obsesión, especialmente por Twitter, yo pensaba cuando estabas presentándonos que igual nos podías haber presentado con arroba y nuestro nombre. Porque esa obsesión de Twitter de etiquetar, crea etiquetas fofas como eso, rojipardo, neorrancio, en el que de pronto, pues, cabe alguien que las está utilizando con otros, e incluso los otros al revés, o sea, lo que le ocurre a Duval, ¿no? Entonces, en principio parece que lo que quieren decir con rojipardos son aquellas partes de la izquierda que convergen en exceso con algunos de los presupuestos de la extrema derecha, como, pues yo que sé, la familia tradicional, el discurso nacional, como España, aquel mítico, mítica frase falangista de España unida en el destino, ¿no? Aquella frase que he citado así por encima. Entonces, el problema es que es todo tan extraño, como, por ejemplo, neorrancios. Neorrancios, lo rancio es una cosa de gusto. Es decir, lo que para mí es rancio, que puede ser por meterme contigo, Eurovisión, Eurovisión puede ser rancio para mí, para ti no, o viceversa. Entonces, ese es el gravísimo problema, crear etiquetas que no dicen nada. En cambio, cuando dices falangista, vale, bien, aquí sí podemos hablar, usted es falangista o tal. Entonces, mi problema con estas cosas es que cuando todo el mundo cabe en esa etiqueta, no cabe nadie. Oye, ¿y a ti te han puesto esa etiqueta? No sé, a mí me han puesto etiquetas de todo tipo. ¿Pero esta concreta? Y la única que me preocupa es la etiqueta de las tallas grandes del corte inglés. Es la única que celebro. No seas gordófobo. No, 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 por mí, por mí, por mí, que voy encantado. Yo veo, yo en el corte inglés veo tallas grandes y es como ver un oasis en el desierto. Es maravilloso, es el sitio donde yo más disfruto. Pero el resto, a mí me han puesto todo tipo de etiquetas que no dicen nada. O sea, rojo, facha, rancio, rojipardo, bien, pero a ver, ¿por qué? Pues bueno, por prejuicios y yo creo que sé lo que defiendo. Lo que pasa es que el lío que hay y la rapidez que necesitamos para catalogar a los demás en este mundo tan fragmentado lleva estas etiquetas que creo que son fofas, que solo sirven para esto. Voy con Guillermo, que también es uno de los receptores de esta etiqueta. Uno de los apelados, ¿no? Uno de los apelados por esta etiqueta. ¿Por qué crees que te llaman rojipardo? Bueno, a ver, yo coincido con Edu que efectivamente esto es un gran cajón desastre, que no significa nada. Izquierdas hay varias y muchas de ellas en conflicto, pero yo cuando leo estas listas, que me recuerdo un poco al macartismo, parece que a las obsesiones estas anticomunistas de establecer listas negras, en las que efectivamente yo me veo ahí y me pregunto, ¿y por qué? Se habla mucho, ¿no? Una asimilación con la derecha, con la extrema derecha en temas de familia, pero si el jacobino, por ejemplo, es un proyecto leicista radical que plantea la impugnación de los acuerdos con la iglesia católica y con todas las congregaciones religiosas, la salida de la religión de la escuela pública, ¿eso es tradicionalista? Yo no planteo la vuelta a ningún pasado idílico, eso es tan idealista como el progreso hace en ninguna parte. Entonces, claro, cuando uno está ahí y no se asimila para nada ninguna oposición conservadora en lo moral, uno se pregunta, ¿por qué está ahí? Pues tal vez porque hay una voluntad tramposa por parte de quien hace las listas. Bueno, yo te lo cuento, Inés, más rápidamente. Nosotros, en particular, jacobino y yo, estoy ahí porque defendemos la igualdad entre españoles y porque no estamos dispuestos a aceptar la asimilación tramposa también, y espuria, que se hace en España de que es progresista la complicidad con nacionalismos, que precisamente tiene mucho que ver con la reacción con la reacción pura y dura de decir que hay identidades homogéneas, unilaterales, culturales, étnicas, y que a partir de esas identidades pues uno plantea la ruptura de la ciudadanía, de desiguales derechos, mejores derechos para unos pocos respecto para otros. Bueno, a mí eso me parece racionario, porque lo es, porque obviamente es racionario hablar de baches en el ADN, como hablan nacionalistas que se consideran progresistas en España, o decir que no sale a cuenta pagar los comedores de los niños andaluces. Bueno, eso sí que es facha, ¿no? Hablando claro, eso sí que es rencio, eso sí que es racionario, ¿no? Criticarlo no es racionario, lo que es racionario es defenderlo, ¿no? Yo estoy ahí por eso, exactamente por eso. Yo soy un laicista radical, un republicano, un ateo, un materialista y un socialista que efectivamente dice que la emancipación no es el modelo cultural del Opus Dei, no, para nada, el Opus Dei es la aberración absoluta, pero tampoco el modelo cultural y social del CEO de Globo que dice que la libertad es tener cinco trabajos precarios y ir flotando de ciudad en ciudad. Yo quiero que quien quiera, quien desee, pueda tener una familia, formar una familia, y que no, no, pero que no sean las condiciones materiales precarias absolutas, que son las del neoliberalismo más salvaje, las que impidan a la gente formar una familia, y quien no quiera formar una familia, no la forme. Entonces, ¿eso qué tiene de nerrancio? ¿Qué tiene de nerrancio? ¿Qué tiene de tradicionalista? ¿Qué tiene de conservador? Pues te lo digo, nada, absolutamente nada, pero como somos beligerantes contra la desigualdad, social, territorial, económica, pues estamos ahí, bueno, yo no voy a dejar de ser beligerante contra la desigualdad y contra la reacción, me llamen lo que me llamen, eso lo tengo muy claro. Bueno, Guillermo, dices muchas palabras por minuto, esto es una realidad. Como me han avisado que tengo pocos minutos, pues habrá que... No, 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 espectacular. Yo quería a ver si Des me puede aclarar un poco a qué se debe esta confrontación de Sire. Bueno, yo creo que un poco en la línea de lo que plantea Edu, que estos debates se dan como mucho en Twitter, y en determinadas redes sociales, cuando tú decías, nos podrían presentar por la roba de Twitter, yo hace como tres años que no tengo Twitter, entonces todos estos debates me los pierdo. Entonces, claro, toda esta, de repente, toda esta incursión de etiquetas, de denominaciones, de Orlancio, Rojo y Pardo, es eso, de repente, si eres una persona de a pie que no utiliza las redes sociales, te pierdes en todos esos discursos, no sabes muy bien de qué se está hablando. Entonces, yo creo que sí que es interesante tener este debate, de plantearnos qué pasa con las izquierdas, y entender que hay izquierdas, como hay feminismos, y no sé si nos dará tiempo de hablar de esto, o cabe en la conversación, pero sí que yo creo que necesitamos un poco, como yo me gusta decir muchas veces, aterrizar los debates y tenerlos a lo mejor de una forma como mucho más sencilla, y que lleguen a mucha más gente para que más gente pueda participar, porque si no, a veces nos perdemos en esas etiquetas y no sabemos muy bien, en realidad, de qué estábamos hablando. Y yo creo que es interesante poder, como si dijésemos, simplificar o hacer el mensaje mucho más accesible para que la gente pueda opinar y pueda saber de qué se está opinando. Absolutamente. Liz, la edad media, por así decir, de maternidad en España se ha retrasado a los 31 años. ¿Crees que esto es porque no queremos o porque no podemos permitirnos formar una familia? Precisamente eso me permite hablar de una de las cuestiones que yo creo que es más importante dentro de este debate, estando completamente de acuerdo con la concepción de que tanto Rojo y Pardo como Progrem se utilizan de formas muy absurdas. Yo recuerdo hace bastante poco que en un post de Instagram, que era un comentario a un programa de aquí, de GEMPLACE, en el que yo tenía una postura crítica contra la prostitución y una postura crítica con OnlyFans, respondí a Fermín Turia, que también ha sido invitado por aquí, diciéndome, ah, tendrás una postura crítica con eso, pero tu colectivo ha defendido los vientres del alquiler y no sé cuántos. y yo me quedaba diciendo pero ¿qué colectivo? O sea, como portavoz ¿de qué organización tengo yo que responder como para que no pueda estar criticando una cosa y simplemente porque se me ha colgado una etiqueta de progresía neoliberal se supone que tengo en todas las cosas que corresponder con lo que es tu modelo mental. Uno de los problemas que sí que creo que son reales y que tienen mucho menos que ver con la gente a la que llegamos como rojiparda, que con dinámicas que se están dando dentro de la izquierda es que para alguna gente dentro de la izquierda de repente cuestiones que son culturales o cuestiones que son morales, tomar una postura conservadora o tradicionalista o reaccionaria en esas posiciones en lugar de centrarse en temas económicos hace que de repente se acerquen o parezca que estén más cerca de posiciones de extrema derecha o de medios de extrema derecha o con complicidades con la extrema derecha que con otras personas de izquierda. Es decir, su crítica se centra excesivamente en otras formaciones de izquierda no tanto por ejemplo el tema de lo que hablaba Guillermo que yo creo que es un debate que se puede tener sobre organización territorial, modelo de Estado, la moción de España que es un debate en el que yo me he implicado también en varias ocasiones sino por cuestiones como la familia acercarse mucho a la extrema derecha y acusar a toda postura alternativa en ese tema de ser una representación maligna, malévola, maléfica de lo progre. Y tener esa suerte de complicidad simplemente porque se está compartiendo todo un terreno de valores morales, de valores éticos, de valores tradicionalistas. Dentro de eso creo que a lo mejor intentaba tocar en parte eso el libro de Neorrancios y sin embargo yo considero que ese libro se trata de un error. Se trata de un error porque es un libro contraproducente que lo que produce más que otra cosa es un halo de importancia para aquellos a los que supuestamente se está criticando que no hace sino engrandecerlos y porque también a la hora de tener el debate de ideas hay que tomar oponentes o adversarios de la máxima talla posible y con los que se quiera entrar dentro de algún tipo de debate real. Yo creo que la relación con la maternidad la preponderancia está dentro de lo material porque también observo que muchísima gente mucha gente joven que tiene ganas de su problema en la familia o tiene ganas de esa madre por ejemplo y el problema es que no puede. Claro, si no puedes pagarte un piso si no puedes vivir en condiciones dignas no vas a poder hacerlo. El problema que ha habido y por lo que sí que creo que existe tal cosa como una izquierda que vamos a calificar de reaccionaria es que esa izquierda sustituye por el debate en términos estructurales y económicos por un debate en términos morales o culturales donde todo se convierte en una cosa de nuestros valores. Paula, dirías entonces no lo sé también un poco cuál es tu opinión respecto de todo lo que porque bueno por aterrizar tu primera intervención un poco que los progres están abrazando el neoliberalismo y los rojipardos abrazan pues bueno esa parte como más de la derecha conservadora? Pues yo diría que si hay una asunción por parte de lo que llamamos los progres de los dogmas neoliberales algunos se han resistido un poco a asumirlos pero al final por frustración o por mera incapacidad política los han acabado asumiendo también y respecto a si los rojipardos se acercan a la extrema derecha pues primero me preguntaría de quién estamos hablando que claro al final pues somos sujetos concretos creo que hay muchos casos en los que el autodenominado rojipardo de turno simplemente lleva toda su vida teniendo posiciones de ultraderecha y el rojipardismo es una manera al final de tapar de alguna vergüenza y por otra parte también mucha gente que venía de posiciones políticas como más progresistas creo que de alguna manera y he notado a muchas personas que les ha pasado esto han sufrido una especie de estrés postraumático después del ciclo que se abrió con el 15M y al final han acabado asumiendo posiciones más conservadoras pues simplemente porque a veces es más fácil hacer política desde ahí más cómodo el estrés postraumático me hace bastante gracia el estrés postraumático del 15M de Sire ha habido mucha polémica también a raíz del libro de Feria de Ana Iris en el que precisamente habla de la inmigración como una herramienta del capitalismo para importar la mano de obra barata en lugar de fomentar la contratación nacional esto tú crees que es un argumento racista sí respuesta corta respuesta corta no es algo que hemos visto también muy claro con la situación por ejemplo de los temporeros en España bueno es que al final temporeros y no solo temporeros sino también mucha mano de obra que se emplea en los cuidados que también está muy relacionada con los procesos migratorios existe constantemente esta instrumentalización queremos mano de obra se quiere mano de obra para los trabajos que la gente nacional supuestamente no quiere hacer y entonces estamos siempre con ese debate de queremos mano de obra pero queremos mano de obra barata para hacer esto porque no es digno porque no lo queremos hacer que vengan otros a hacerlo pero los que vengan vienen como con unas condiciones muy limitadas en las que se garantizan muy pocos derechos tenemos una ley de extranjería que es sumamente racista y entonces en el momento en el que es más fácil vincular toda esa mano de obra y dejarla bueno querer tener esa mano de obra pero en unas condiciones de vulnerabilidad absoluta y luego clamar a que lo que hay que hacer es reforzar la reforma laboral exacto y que hay que primar que tiene que primar el hecho de que tengan acceso al trabajo las personas de aquí que el de aquí es muy difuso porque de repente estamos vinculando siempre a las personas racializadas con la inmigración pero yo soy de aquí segunda generación tercera generación o ya estás nacionalizada o tienes tu tarjeta de residencia exacto entonces es un discurso como un poco tramposo porque en realidad esconde un racismo que en muchos casos no estamos preparados para ver porque es un discurso racista tan sutil que mucha gente no lo identifica porque como hay una cosa claro tú dices claro consecuencias del capitalismo evidentemente que la mano de obra barata es consecuencia del capitalismo es consecuencia del capitalismo pero claro las máscaras de una forma que parece que lo que estás diciendo es positivo para unas personas pero al final siempre acaba siendo negativo para las mismas entonces es un racismo de una sutilidad muy 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 difícil de captar porque tampoco entendemos en muchos casos cómo funciona el racismo y creemos que el racismo es una cosa como muy exagerada muy agresiva muy violenta muy visible y no sabemos o no entendemos o no queremos entender que esa cosa tan visible ¿no? está enraizada con otras cosas como mucho más intuiles como este tipo de discursos ¿no? Carlos que yo pienso efectivamente el tema de la inmigración por supuesto ha habido un discurso populista identitario lo estamos viendo en España de una derecha que empieza a plantear que la ciudadanía hay que filtrarla por criterios étnicos identitarios además luego reivindica tanto la historia de España pero vamos a hablar de la pureza étnica española es ser básicamente idiota con todo el respeto porque básicamente España es algo que tiene que ver con el mestizaje somos todos mestizos a pureza se la dejo a los ceporros de pura cepa entonces efectivamente decir que la españolidad es una cuestión étnica es una aberración absoluta una cuestión filtrada por cuestiones religiosas por ejemplo cuando hay musulmanes que son españoles y son tan ciudadanos españoles como cualquier otro creo que también una parte de la izquierda ha abandonado un tema que ya hemos hablado en este mes alguna vez una perspectiva universalista de emancipación colectiva ha dejado de lado en buena medida el laicismo yo creo que es una bandera que hay que reivindicar sin perjuicio de que tenga sus problemas determinados repliegues multiculturales han abocado yo creo a la existencia de guetos de guetos identitarios que han quebrado esa idea de ciudadanía que nos puede parecer burguesa nos puede parecer superada pero yo creo que tiene una vigencia somos ciudadanos y eso es una cuestión política política en España yo creo que tenemos muy claro que son reaccionarios aquellos que al extranjero si cumple las leyes le quieren privar de ciudadanía y empieza a haber mucha gente que dice no no este no puede ser ciudadano aunque es español como decían ahora nacido en España que más da el color de piel los apellidos la ciudadanía no es una cuestión de apellidos ahora bien eso tenemos claro que es un reaccionario pero me preocupa que no tengamos claro que es igual de reaccionario aquel que a quien ya es conciudadano nuestro le quiere privar de ciudadanía y vuelvo hay una serie de nacionalismos etnoidentitarios blanqueados por una supuesta izquierda como progresistas que quieren privar de la ciudadanía a conciudadanos nuestros y convertirles en extranjeros por cuestiones étnicas y creo que desde la izquierda tenemos también la responsabilidad de denunciar eso a Vox y a las otras extremas derechas que hay varias extremas derechas en España se ha fragmentado Edu la clase obrera en muchas minorías diferentes pues ya que precisamente unos tienes unos objetivos comunes o no los tienen o existe realmente una interseccionalidad yo es que creo que todo nos lleva al final al sistema en el que vivimos es decir mientras estaban hablando el resto de compañeros en la mesa la maternidad las consecuencias de la maternidad son propias del sistema también en el que vivimos es decir que en el que y para mí falla esos datos a mí me faltan datos ahí porque yo creo que el dato es cuántas mujeres quieren en edad de poder tener hijos quieren tener hijos y no pueden y cuántas mujeres no han podido tener hijos y han asumido que no querían porque el sistema es totalmente el sistema en el que vivimos actualmente es totalmente despedazador del individuo es decir eso que tú estás planteando yo creo que la clase obrera asumiendo que la clase obrera ya no es la del siglo XIX sino que la clase obrera es el repartidor de globo es entendamos esto ¿no? creo que la precariedad el gran triunfo del sistema y es lo que subyace a todo lo que estamos hablando aquí mujeres inmigrantes y esto ahora es la individualización la como dicen los americanos la dilution el crearnos la ilusión de que de que solos podemos esta esta sería un poco el gran triunfo entonces se fragmenta todo bien por unas por una por unos motivos o bien por otros ¿no? se fragmenta todo y lo único que nos une es el reality de Georgina y su ideología y el Benidorm Fest y el Benidorm Fest pero el Benidorm Fest al menos no te vende una cosa una cosa que es probablemente uno de los grandísimos problemas de digamos de toda esta maquinaría del sistema neoliberal que si vende Georgina ¿no? bueno la ideología detrás que es que si te esfuerzas consigues tus sueños sí bueno la meritocracia eso es otro programa claro bueno bueno nos quedamos con esto quien tiene un álbum lleno de etiquetas para dar un pequeño respiro a todo el debate es Danel creo que fue el famoso cantautor Ismael Serrano quien escribió que cualquier tiempo pasado fue mejor entonces según estén cantadores seguidores vivimos a día de hoy mejor que en el franquismo gracias a Dios y un poquito peor que en el posfranquismo ¿y por qué? pues vamos a ver tengo 30 años y no me puedo independizar ¿qué tal eso? es el testimonio de otra víctima esto antes no pasaba ¿no? con 25 años tus padres tenían cuatro hijos dos casas una copropiedad dicen mucho que la izquierda es más fácil de dividir que hay muchos pensamientos enfrentados dentro de una misma corriente mientras que la derecha es mucho más masiva mucho más unidireccional mucho más sencilla mucho más plana quizá quizás que la izquierda es más reflexiva más resolutiva no lo sé no soy sociólogo no soy político no soy nada los gobiernos de izquierda son más pinkwashing ¿qué medidas socioeconómicas? pues no lo sé porque no he tenido el estómago de leerme un programa electoral en mi vida puedo señalar que sí hemos mejorado en derechos sociales y sí hemos empeorado en varios aspectos de la realidad socioeconómica ¿pero por qué tiene que estar esto relacionado? ¿de qué sirven los derechos teóricos si estás impedido materialmente? muy buen punto de vista ya que si lo piensas de verdad no creo que la justicia social te dé de comer por sí sola necesitas una casa necesitas un coche necesitas un teléfono móvil de última generación y por supuesto todo es obtenible todo es obtenible por un módico precio y cada vez es menos módico porque sin darte cuenta el capitalismo te va apretando te va apretando un poquito los dientes te va asfixiando no te mata la promesa del progreso que cuesta cada vez más creer bueno pues retomamos un poco con un asunto que nos hemos dejado del debate anterior yo quiero empezar contigo Paula y es un poco pues el feminismo ¿no? o sea ya sabes que bueno también me imagino que pues dentro de la segmentación o del fraccionamiento que hay dentro del propio feminismo bueno pues hay distintas posturas pero al final hay un lenguaje común y es que pueden convivir capitalismo y feminismo yo creo que que sí perfectamente y es más hay un cierto tipo de feminismo al que el capitalismo yo creo que le viene muy bien y viceversa pero claro que ciertas empresas se valgan de la imagen del feminismo pues para promocionarse no creo tampoco que sea un problema propio del feminismo sino del contexto en el que en el que vive y claro yo no soy capaz de creer en un movimiento en el que por una parte quepan siempre una cosa y su contraria regular o abolir la prostitución a mí me parece bastante complicado que todo eso pueda caber en el mismo nombre y por otra parte un movimiento que sea capaz de igualar a Ana Botín con la señora que nos atiende en la frutería yo creo que es bastante complicado elaborar un movimiento así que parte de que es de una parte pero incluye una falsa vocación universalista porque yo creo que no no tiene sentido que pueda englobar absolutamente todo y guardar cierta coherencia me parece una cosa muy complicada por otra parte se acusa siempre al feminismo de hablar solo de cuestiones simbólicas o de políticas de la identidad pero al final es un debate que solo se da entre los que hablan de ese tema de propio que son muy pocos y los que hablan de que los otros hablan de ese tema porque al final yo creo que es un debate que se queda única y exclusivamente en las redes sociales que no tiene productividad política y mucho menos presencia en la sociedad entonces yo creo que hay que tener cuidado con esos errores Liz ¿podrías ayudarnos a definir el concepto búsqueda de progreso? Bueno el problema fundamental muchas veces cuando en algunos discursos se ha hecho apelación a esta idea de que la noción cierta de que había algunos derechos laborales cuando hemos obtenido ahora la reforma laboral en el discurso por parte del Ministerio de Trabajo se ha incidido mucho en que es la primera reforma laboral que no retrocede en derechos que no quita derechos y eso nos está diciendo algo nos está diciendo fundamentalmente que toda reforma laboral desde antes de los años 80 ya estaba quitando derechos con lo cual aparte del discurso que dice que quizá en muchísimas cosas y en precios de alquiler etcétera vivamos peor que nuestros padres es cierta al mismo tiempo esa noción de progreso para mí tiene siempre un componente ingenuo tiene un componente ingenuo porque para mí comparte una visión teleológica de la historia una visión de una progresión lineal si algo desmiente el siglo XX es que podamos concebir la historia en esos términos o en términos en los que siempre se está progresando como un progreso de la razón que poco a poco va en términos de Galileanos realizándose en el mundo y sin embargo la noción de tener algún tipo de horizonte hacia el cual caminar o algún tipo de horizonte hacia el cual dirigirse sigue siendo necesaria lo que sucede en el momento actual ha sido muy manida esta frase de Jameson y Mark Fisher de es más fácil imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo pero sobre todo lo que nos dice esa frase más allá de su repetición constante es que las posibilidades de imaginar futuros alternativos es una situación actual en la que gran parte de la población se ve resignada en la que por ejemplo los que yo creo que si tenemos que considerar como progres a alguien pues consideramos como progres a la izquierda socialdemócrata y al partido socialista que ha sido quien ha abandonado la capacidad de realizar políticas de izquierdas y es a quien yo criticaba en ese corte que se era al principio hablando de que solamente se centraba en matrimonio igualitario pues como no propone ningún tipo de modelo alternativo o no propone alternativas a lo que ya hay creer en una dirección de progreso se vuelve complicado porque no puedes progresar si no sabes hacia dónde te estás dirigiendo o no puedes progresar si solamente hacia dónde estás dirigiendo se convierte en una especie de entelequia o en una amalgama muy extraña que no se llega nunca realmente a definir yo además observando otras cuestiones que no hemos tratado porque también son importantes como límites físicos y materiales ligados con la cuestión climática y ligados con dónde vamos a estar en esos términos dentro de 50 dentro de 100 años y qué progreso no tanto progreso en el sentido de progresar históricamente sino progreso como desarrollo o desarrollo tecnológico o producción en general qué tipo de producción podemos hacer con una escasez de recursos o con recursos que van camino de ir escaseando cada vez más es decir muchas veces y creo que parte de razón se incide en la voluntad de querer como forma de progreso que vivamos mejor y esto es necesario y sin embargo es un ir viviendo mejor contracorriente porque también el capitalismo como es el sistema de extracción no solamente nos está jodiendo la vida a nosotros sino que además más allá de eso está jodiendo el mundo y eso es algo que tiene que tener muy en cuenta en todo tipo de definición de lo que puede ser el progreso histórico igual que se ha planteado muchas veces si puede haber contradicción entre democracia y capitalismo creo que debería plantearse si es posible reconciliar el progreso con el capitalismo aunque haya sido la clase capitalista quien haya hecho la mayor parte de revoluciones que suele decir el mismo Max Ordem e Progreso que dice la bandera de Brasil también cuidado Guillermo ¿querías apuntar algo? Sí yo creo que lo que estaba planteando Elizabeth es muy interesante efectivamente a mí me parece tan idealista el progreso lineal hacia ninguna parte sin conocer bien el rumbo como un regreso es puro idealismo ambas cosas la historia es dialéctica es conflictiva ha habido dialéctica de clases conflicto entre clases sociales intereses contrapuestos entre estados también entre intereses nacionales en fin eso es la historia lógicamente hay que entender un poco para contextualizar todo este debate que desde los años 70-80 y los años 90 especialmente con la caída de la Unión Soviética con la caída del muro de Berlín hay lógicamente una entronización del neoliberalismo de un capitalismo muy agresivo y ahora mismo en un contexto de globalización financiera procesos muy complejos de financiarización de la economía de grandes plataformas multinacionales de grandes empresas transnacionales que tienen en muchos casos más poder que algunos estados y no digamos ya de algunos estados subalternos como el nuestro y un crecimiento de las desigualdades muy importante y efectivamente una parte de la izquierda de la supuesta izquierda tiene una deriva hacia el socioliberalismo es decir hacia la asunción totalmente acrítica de los grandes consensos económicos estructurales productivos de la derecha más dura en lo económico entonces efectivamente el capitalismo que es un modo de producción y que es inteligente quien lo dirige es muy inteligente absorbe toda una serie de reivindicaciones de carácter más o menos identitario más o menos cultural en las que también está la derecha esa derecha que lucha contra la izquierda identitaria también hay una derecha que no sale de la batalla cultural vamos a criticar el identitarismo pero ellos están en la batalla cultural y están combatiendo un identitarismo con otro pero es verdad que lo que preocupa es que en buena medida el foco esté que no esté nunca en el modelo productivo en la estructura económica que efectivamente aplaudamos unas migajas de una pequeña reforma laboral que puede suponer un pequeño avance pero que a mis clientes de derecho laboral trabajadores jodidos y puteados les puedan seguir despidiendo porque el despido en España es libre el despido es libre porque no se han recuperado las indemnizaciones de despido improcedente porque tenemos un modelo productivo de vergüenza con salarios de miseria y eso no significa no hay una antinomia no hay que elegir entre derechos civiles yo estoy a favor del matrimonio igualitario de la adopción de las parejas homosexuales de todo progreso en derechos civiles tendríamos que ir mucho más allá hacer un estado verdaderamente laico sacar las religiones toda enseñanza religiosa hostia con el laico Guillermo que lo has dicho cuatro veces lo he dicho tres veces pero es importante que es una bandera de la que se ha olvidado la izquierda porque a mí cuando yo escucho a Esquerra República pero espera que no vamos a entrar más ahí Guillermo que si no no puede hablar el resto chocho no hay que elegir entre una cosa y otra pero nunca estamos en el acento de las cuestiones económicas precisamente porque estamos en el marco neoliberal vamos ahora con algo que también mencionaba Ana Iris en su libroferia que era aquello de que envidiaba la vida que tenían sus padres yo desde luego no envidio la que han tenido los míos ni muchísimo menos porque algunos de bueno algunas personas entienden esto como una apología hacia la hacia la nostalgia una apología reaccionaria a la nostalgia de Siree pues yo creo que un poco en la pues que han tenido unos padres acomodados porque han tenido unos padres bueno a lo mejor es desde ese punto de vista o no tampoco unos padres súper acomodados pero una una vivencia pues pues con unas ciertas condiciones y yo creo que esta nostalgia a mí me conecta un poco como cuando Paula habla del feminismo de esa de esa de ese pretender crear esa experiencia universal relacionada con el feminismo con esto pasa un poco igual anhelo o añoro la vida que tenían mis padres y clamamos a ese pasado que parece que fue mejor pero pero es que ese pasado que parece que fue mejor porque esos padres cobraban más y tenían una hipoteca etcétera etcétera solo apela a un grupo muy pequeño y muy limitado de personas y hay muchísima gente que no entra y tú dices que tus padres tú no añoras la vida de tus padres yo no añoro la vida de mis padres mi madre llegó aquí a España a finales de los años 50 en el 58 imagínate lo que era una mujer negra en España en el 58 cómo voy a anhelar yo las condiciones de vida que tenía mi madre cuando llegó a España no puedo o sea mis condiciones ahora no es que sean una maravilla pero o sea son mejores que las de mi madre entonces y las de mi padre evidentemente entonces si dejamos fuera muchos factores de discriminación sí podemos echar de menos un pasado muy idealizado pero o sea a mí no me encaja ese discurso ya entiendo lo que quieres decir hay unos datos Paula que son los datos que siempre se arrojan de los jóvenes en torno a paro edad media de emancipación cobramos la mitad que en los años 80 ¿hemos ido a peor en lo material? yo creo que sí que sin ninguna duda también ha habido ciertos avances que conste y lo quiero poner también sobre la mesa mi madre por ejemplo no tuvo ni siquiera la posibilidad de reprender de representarse la idea de plantearse ir a la universidad y yo estoy estudiando ahora mismo un doble grado muy cómodamente en la universidad complutense ha habido ciertos avances sociales la universidad complutense bueno ya ella sabe Dios lo que hará allí más cómoda de lo que estuvo mi madre a la edad que tengo ahora seguro que estoy pero claro por otra parte mi madre sabía que su cierta precariedad probablemente sería temporal y tenía unas expectativas y algunas certidumbres que creo que es lo que hemos perdido hoy en día yo no puedo ni siquiera plantearme ahora mismo a qué edad podré ser madre es muy complicado ha subido un montón el precio de la vivienda los salarios también pero no al ritmo del IPC yo creo que sí que hemos emperado en condiciones materiales aunque haya habido un cierto avance en derechos sociales que muchas veces se utiliza para ocultar que hemos perdido en condiciones materiales y creo que esto es peligroso eso debería utilizarse para eso porque no hay que elegir entre una cosa y otra esa es la clave reivindicar unas buenas condiciones materiales que no tengamos que el sueldo se lo coma totalmente el alquiler que tengamos sueldos de miseria fraude laborales eso lo sabemos totalmente eso no es un modelo a idealizar precisamente la financiación de la economía de la que hablaba antes Globo por ejemplo Uber Eats oye empresas dedicadas a la esclavitud que yo no me entiendo no termino de entender por qué siguen operando en España habría que prohibir eso no significa volver a los años 50 por supuesto que no que yo no he hecho de menos el estado de las mujeres ni de nadie en los años 50 para abrir una cuenta corriente que tenías que tener la firma del marido eso es una aberración pero estamos en un capitalismo salvaje financiarizado en el que hay un modelo de trabajo de neoesclavos eso sí no neorrancios neoesclavos de no esclavitud y hay un cierto intento de blanquear no 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 hablemos de esto por qué no hablemos de esto claro que hay que hablar de esto porque es central porque esto afecta a todos homosexuales transsexuales negros blancos mujeres hombres a todo el mundo a todo el mundo de clase trabajadora está puteada realmente puteada por una situación económica agresiva y eso hay que poner el foco ahí y es que aún encima muchas veces incluso se venden estas cuestiones como un avance claro como no tienes una casa en propiedad no estás atada a una determinada ciudad y como no hay capacidad para establecer vínculos fuertes no tienes una pareja estable ni amistades con vínculos sólidos entonces eres totalmente libre no tienes ataduras y puedes ir campando por ahí tan a gusto con la nada ¿crees decir que es el mismo punto de partida para la clase obrera que describía que describía Guillermo siendo una persona racializada que no? o sea clase obrera si encima eres racializado ¿crees que tienes las mismas oportunidades que el resto de clase obrera? no no tienes las mismas oportunidades y ya o sea ya no es solo por o sea si eres una persona racializada y además eres migrante todavía es más flagrante todo pero también me gustaría desligar un poco el discurso de migración como si solo las personas migrantes vieran racismo porque también hay personas nacionales que también lo viven entonces y esto es un discurso que mantenemos mucho desde los desde los activismos antirracistas que las personas racializadas en este caso hablo por mí no las personas afrodescendientes africanas y afrodescendientes siempre partimos de un escalón menos porque precisamente porque se nos atribuye ese factor de extranjerización que siempre somos de fuera que siempre somos las recién llegadas siempre se asume que tenemos que si podemos aspirar a algo siempre van a ser trabajos mucho menos cualificados porque todavía hay muchos sectores de actividad en los que no se nos espera ¿y tú no crees decidir que la ciudadanía una idea de ciudadanía igualitaria es decir integrar una cuestión política sea cual sea tu origen tus apellidos tu etnia tu religión es la clave de integración es decir no el reto identitario es decir yo creo que una idea de ciudadanía de integración yo creo que es hacia donde tenemos que caminar efectivamente y a partir de ahí dentro de esa idea de ciudadanía por supuesto sigue habiendo clases sociales y hay mucha gente que está muy mal por una situación económica yo creo que no nos que no nos tiene que incomodar a nadie decir que el capitalismo utiliza muchas veces las luchas identitarias para neutralizar cualquier puesta en cuestión de las estructuras económicas por ejemplo comparte piso estás empoderado tengo una aplicación tecnológica para compartir piso eres libre disfruta de tu experiencia sé tu propio jefe sé un emprendedor un voluntario eso nos lea libertad la libertad liberal no es libertad ese es el salve ese quien pueda más duro apuntar una cosa a esto que estás diciendo porque estoy completamente de acuerdo en que el capitalismo afirmativamente aprovecha o utiliza luchas de colectivos de minorías como blanqueamiento igual que hemos hablado antes de que perfectamente se pueden hacer camisetas arrogándose o pretendiendo mensajes feministas y sin embargo creo que es importante tener en cuenta que esto no sucede solo con la lucha de las minorías sino que el capitalismo tiene tal capacidad de absorción que incluso la lucha anticapitalista es susceptible de convertirse en un objeto mediático cultural y puede ser mediatizado es decir cuando se hace un análisis de cuántas películas de Hollywood o cuántas películas contienen gérmenes de medio mensajes anticapitalistas Maracuí especialmente habla de esa hiperstición como un fenómeno en el cual al ver eso o al ver esas películas se desactivan también casi las ganas de tener una real incisión política pero si planteamos una banca pública es que ya hemos hablado de políticas identitarias en otro programa y si no es un 2.0 quiero volver otra vez al momento rojipardos y por qué Edu la izquierda rehúye o rechaza un poco toda esta idea o se siente incómoda con la puesta en escena de los valores tradicionales o sea ¿qué piensa la izquierda de la familia? Claro yo creo que ahí Liz dio una clave es decir yo creo que como no somos capaces de imaginar futuro es decir por lo tanto crear esperanza yo creo que imaginamos pasado te diría es decir que sustituimos psicológicamente hemos sustituido en determinados casos el futuro por el pasado y entonces esto ocurre que de pronto idealizamos yo entiendo psicológicamente Ana Iris evidentemente pues bueno si ella como yo entiendo que cualquiera en esta mesa entendería que yo envidio la vida de mis padres pues bueno porque tus padres tendrían pasta o bueno a nivel psicológico individual pues cada uno pues como si envidias la vida de los otentotes en África yo que sé pero lo que está claro lo que está claro es que lo que yo entiendo por debajo de ese discurso es que ella envidia para el resto y la estoy interpretando para el resto una serie de condiciones materiales de seguridad que ahora como vemos en las estadísticas se están se están cayendo o sea esto es evidente entonces con respecto con respecto a los valores tradicionales con respecto a los valores tradicionales si es cierto que dentro de la derecha de la izquierda pero yo creo que es absolutamente transversal en un mundo completamente desenmadejado confuso pues eso lo que hablaba de imaginar el pasado ¿no? se empiezan a reivindicar incluso desde la izquierda por esta necesidad de tener esperanza en algo que en este caso es en el pasado se empiezan a reivindicar valores que tradicionalmente a mí me daban asco es decir la imposición de la familia tradicional como digamos el sitio ordenado donde donde la psicología se desarrolla de la mejor manera cuando eso pues bueno todos sabemos que es una falacia absoluta ¿no? entonces de pronto haber peleado toda la vida contra un tipo de familia que viene desde la antigüedad y que se han tratado de desmontar hasta hace tan poco tiempo como los años 60 y a un nivel burgués y que de pronto me traten de empujar otra vez hacia allí y a creencias y a espiritualidades que yo quería quemar en el palo más alto a mí esto me revela a pesar de que contradictoriamente porque todos somos como contradictorios entienda como ocurre con Ana Iris que mucha gente se tiene que asir alguna esperanza y no pudiendo imaginar el futuro imaginamos el pasado sí bueno yo creo que lo que estabas diciendo de los modelos de familia no me parece que la reivindicación actual de la familia tradicional se plantee como una cuestión excluyente evidentemente si lo planteamos como un modelo absoluto que debe regir toda realidad para que sea ordenada pues esto sería una revalorización absolutamente trágica yo creo que lo que se está poniendo en valor es la posibilidad de elegir y defender verdaderamente la familia no creo que sea nombrarla mucho ni poner muchos retratos de un papá una mamá y un niño muy rubio y muy mono sino hacer políticas públicas reales fácticas que ayuden a mejorar la vida de los jóvenes para que precisamente podamos elegir que queremos nos estamos comiendo el tiempo Liz oye una cosa cariño antes de despedirme de ti me gustaría si tú crees que hay que hacer una pequeña reflexión autocrítica de todo esto que hemos hablado en la tarde de hoy es un debate que se está elevando o que tiene cierto halo elitista al final un poco inaccesible para el ciudadano medio bueno yo creo que más que una persona autocrítica sobre eso hay que hacer una persona autocrítica sobre los mecanismos de Twitter y las necesidades yo entiendo porque también escribo columnas a mi pesar muchas veces pero me gustaría poder oferir menos opiniones e incluso tener menos opiniones de las que laboralmente me veo obligada a tener pero esta cosa de tener una opinión sobre todo y además responder de manera muy bilurenta a todas las cosas a mí me parece que tiene un componente tóxico quería apuntar unas cositas muy rápido sobre lo que se ha comentado aquí hace un momento lo sabía Liz sabía que querías apuntar algo no solamente sabía que sabía que tu de formación profesional no nos iba a dejar impasibles y habías fabricado opinión sobre esto también exprés la he fabricado no es solamente cuestión de que se dé una pátina a ese modelo de familia tradicional que afirmativamente yo creo que dentro de una condición pluralista que concibe que hay varios modelos válidos es perfectamente un modelo deseable sino que en una transvaloración de los valores y haciendo como que ese modelo no solamente que sea un modelo válido sino que es el mejor de los modelos se están justificando cosas que me recuerdan a los componentes más nocivos sobre todo para las mujeres por ejemplo de la carta de Pablo de Tarso a los cointios el amor todo lo aguanta el amor todo lo soporta el amor todo lo puede y no solamente eso sino que se vuelve una concepción por ejemplo de que el fracaso dentro de la relación amorosa de la familia está ligado a un fracaso de esa persona o que ha fracasado en su existencia y eso también aunque haya muchas ocasiones en las que forman una familia una pareja estable puede ser una condición de liberación pero también hay que tener mucha conciencia y el feminismo ha conocido de esto durante mucho tiempo de que puede ser también un sustento o condición de otro tipo de esclavitud y la última cosa en relación con el tema de Ana Iris porque estamos hablando de en el fondo creemos que lo que Ana Iris desea para la gente de Grice vivimos peor que nuestros padres son mejores condiciones materiales y sin embargo yo creo el problema de Ana Iris y eso lo comenté en un artículo que era un artículo como sosiegado complejo sobre el libro de Feria es que en las primeras páginas del libro pero para saber esto hay que leer el libro para criticarlo opera una transformación en la que dice de lo que me he dado cuenta con el tiempo es que lo importante es mucho menos lo estructural económico que lo moral cultural y que la pareciera que la genuina razón por la cual estamos mal estamos en condiciones que están mal es por un cambio de mentalidad donde hemos aceptado un neoliberalismo cultural que es casi peor que el neoliberalismo económico ¿cuál es el problema de esto? que es por eso por lo que ha podido haber una recepción por parte de la extrema derecha que ha aprovechado el libro de Ana Iris no porque Ana Iris económicamente esté de acuerdo con ellos sino porque Ana Iris ha colocado los valores tradicionales en una escala que es superior a la cuestión de todo valor económico y ha dicho que lo cultural y lo cultural tradicionalista donde de repente hay gente de Vox donde de repente hay gente de extrema derecha que puede unirse con ella está por encima creo que el auténtico problema y seguramente hay gente en la mesa que esté de acuerdo conmigo en esto y gente en la mesa a la que calificarían en Twitter de rojipardos es que antepongamos esas cuestiones culturales morales tradicionalistas a los problemas económicos estructurales que son los importantes y esa es la trampa del debate que se ha generado para mí que parece que estemos hablando de una izquierda que se preocupa de cuestiones económicas y otra que no cuando en realidad estamos hablando de izquierdas que no se preocupan de las cuestiones económicas Liz, bonsoir que estés muy bien cariño y nada que te enviamos mucho amor y nada nos despedimos de ti para dar paso pues nada a un colaborador que tiene un nickname que viene al pelo Grey Trash Hola, muy buenas tardes bueno, le he citado aquí porque tenemos esas dudas sobre la naturaleza de su asociación vecinal y las aportaciones que puede hacer a la localidad de Alpedrete usted es el portavoz de PENE ¿no? del partido nacional proletario de los pueblos de asfalto y fuego si es ¿hay algún problema? usted sabe que un partido político es muy distinto a una asociación vecinal ¿no? o sea lo digo porque claro es que hemos visto el dosier de 500 folios que nos ha enviado lleno por otro lado de imágenes en blanco y negro de guerras que no entendemos muy bien a qué se refiere si es el modelo que persigue o si el que combate no, no, no sabemos o había mucha foto de Stalin esto tampoco entendemos ¿no gustar Stalin? ya ¿usted no gustar Stalin? había una foto adjunta de lo que llaman los meditantes de la asociación que son unos 18 chavales jóvenes bastante musculados con la cabeza rapada y con unas bomber deportistas vale hay una cosa de la asociación vecinal que no entendemos cómo se podría aplicar al perete es decir dice punto número uno liberar al proletariado del yugo de la ideología de género financiada por el gran capital para que el pueblo tenga un trozo de pan encima de la mesa esto es una metáfora literal literal y el pueblo es al perete o el pueblo es el mundo ya luego hay otro punto aquí que dice salvar al pueblo de aquellas obras decadentes que lejos de abordar las consecuencias del siempre interesantísimo conflicto capital trabajo promocionan hay más errores de la cuenta aquí supongo que sea un error tipográfico pero hay más errores de la cuenta promocionan un estilo de vida decadente antipatriótico y pequeño burdez y como siempre vamos a incluir a nuestra juventud del papo de algún papo que algún día salió Ana y Alonso que parece que están si les enfocamos así ¿verdad? en la misma sala simplemente separados por una puerta esa biblioteca municipal de Villaverde ¿qué tal? ¿cómo estáis chicos? encantada Ana Castro Ana Castro ella estudia sociología y relaciones internacionales nada baladí y Alonso también creador de contenido bueno voy a empezar por Alonso ¿qué te parece todo este debate que hemos tenido de progres y rojipardos ¿te ha quedado claro? pues yo creo que sí que se crea una dicotomía bastante bastante innecesaria pero que yo creo que se crea un conflicto excesivo con el tema de progres y rojipardos que son adjetivos bastante vagos que incluso artículos que han hablado de rojipardismo se han incluido a gente que tiene grandísimos conflictos ideológicos que dando nombre serían por ejemplo Guillermo del Valle le han llamado rojipardo a Roberto Vaquero a Johnny Yescas a Santiago Hermesilla y demás sectores de izquierda que tienen una grandísima diferencia ideológica entre ellos me parece que es un conflicto que en redes sociales ha llegado muy lejos y que se ha calentado bastante se ha ido demasiado a lo personal pero que yo creo que es un tema más abierto al diálogo y que tenemos que rechazar esa personificación excesiva que se está creando en los debates de Twitter porque creo que al fin y al cabo en la base todos tenemos la misma causa y distintas medidas que es por lo que surge el conflicto y surgen esas diferencias y esas confusiones entre entre progres y rojipardos y Ana ¿crees dirías que vives peor que tus padres? Bueno aquí tengo que responder un poco como lo que ha dicho antes Paula o sea yo ahora mismo también estoy estudiando un doble grado lo cual es ya bastante más que lo que hacía mi madre a mi edad porque ella tuvo que salir a trabajar pero realmente es un poco relativo porque lo estamos haciendo como decía Liz antes estamos viviendo en contracorriente porque estamos igualando por abajo a costa del medio ambiente y a costa de una desigualdad galopante entonces está genial que en términos absolutos a lo mejor venga puedo ir a comprar carne ahora tengo capacidad para llevar a los niños a McDonald's el fin de semana pero eso está matando al planeta y nos está matando a nosotros con lo cual es un poco relativo no sé yo si hemos mejorado tanto Ana con los valores precisamente de familia tradicional es saludable tú crees avanzar hacia otros modelos sí absolutamente pero yo creo que las posiciones de la mesa estaban bueno estoy de acuerdo con las posiciones que se han hablado en la mesa está bien que avanzamos hasta otros modelos y está bien sobre todo la capacidad de elección poder escoger un modelo más tradicional siempre que estemos cuestionando la base pero está bien que nos diversifiquemos Alonso ¿te sientes representado con las opiniones que hay en el Congreso de los Diputados actualmente? yo hace ya bastante que he dejado de guiarme Alonso mira no hace ya bastante ¿cómo tienes esa jeta? cariño en su caso no es imposible hace ya bastante de nada Alonso hace ya bastante que has dejado de creer en la política podemos decir que hace bueno llevo un tiempo sin consumir el canal del Congreso que creo que estos debates no son productivos que responden al populismo y que en el fondo siempre defienden los mismos intereses que yo creo que es el análisis comunista de toda la vida que la izquierda y la derecha del sistema acaban siendo la misma cosa en la socialdemocracia y por lo tanto no considero un debate productivo los debates que hay en el Congreso y sí pues los que se desarrollan más a nivel de calle en cuanto a las redes sociales que sí que se puede desarrollar pues una lucha más cultural y no hacer caso al populismo que se desarrolla en el Congreso de tú eres un fascista tú eres un comunista o tú alabas a ETA y demás cuando realmente ambos en lo que coinciden y en lo que sí se dan la mano es en lo que más hace daño a las clases populares por lo tanto no creo que sea Annalonso oye A&A os mando un besito muy grande dejad el canal del Congreso por favor por favor ya nunca más consumáis eso realmente les recomiendo y os mandamos un besito pues muy grande que se dice chicos ole que sí los besos son internacionales y los entendemos todos ¿eh? ala entre progres y rojipardos también cabe algún que otro nardo eso pues venga pues ya la tenemos un besito chicos que vaya muy bien oye y a vosotros pues muchísimas gracias me gustaría daros unas alegaciones finales pero se nos ha ido el tiempo anda pues espero no hombre claro el laiquismo nos ha quedado claro Guillermo y otras cosas y otras cosas importantes muy importantes bueno y pues nada a vosotros que nos estáis viendo desde casa muchísimas gracias también por haber estado esta tarde aquí con nosotros ser o no ser esa es la cuestión hombre yo diría que no hay mucha cuestión cuando uno es es no pues ala efectivamente vamos a presentaros esta próxima comedia dramática que habla del proceso de transición de un adolescente trans próximamente aquí en place y bueno pues por supuesto para todos los que nos veis como siempre os leemos escuchamos con absoluta libertad de expresión en genplace arroba rtv.es y síguenos en todas nuestras redes sociales para más movidas ala fíjate que laita ha quedado el debate madre mía adiós chicos chicas hace dos años descubrí que era un chico trans siempre había sentido que estaba interpretando un papel que me habían asignado al nacer pero que no era el mío 11 22 23 24 27 32 32